... Abrimos este bloque de Visión 7 con información relacionada a la causa. Sí, con el empresario Alejandro Banderburele presentó hoy un descargo por escrito y se negó a contestar las preguntas del juez Lijo. El empresario, quien ingresó y se retiró de los tribunales federales de Comodoro Pi por una puerta lateral, pidió que se realice una serie de pruebas para luego expedirse sobre las imputaciones en su contra. Banderburele es el presidente de la firma All Fan, fondo que habría adquirido la imprenta Chicone en una operatoria que ahora ocupa el centro de la investigación judicial.